El Evangelio de San Juan Versículos 13 a 17 En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodebo Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te has dado cuenta entonces? Aquel que en un árbol fue vencido, es decir, Adán, Eva, fueron vencidos por la serpiente que desde el árbol enredó sus vidas y le llevó al pecado, al fracaso, al hundimiento, a la desobediencia. Pero aquel que venció en un árbol, en Adán y Eva, fue vencido en el árbol de la cruz por Jesucristo. Por eso hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hacemos verdad la profecía de Jesús. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Porque Jesús en la cruz es para nosotros atracción, imán, que hace verdad lo que dice el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, a la humanidad, que nos envió a su Hijo Jesús. Y Él, en el lábaro de la cruz, vence las insidias, los peligros que el demonio trae a nuestra vida por el pecado, por la desobediencia, por la huida de su abrazo de amor. Por eso hoy reconocemos en la cruz el signo por excelencia cristiano, el signo por excelencia del amor. Alguien ha dicho que el cristiano es aquel que tiene como la cruz dos travesaños. Tiene un travesaño que es vertical, queriendo decir el amor a Dios. Desde mi yo y desde mi tierra, yo estoy unido con Dios. Pero tiene además un palo horizontal. Y es que amo desde Jesús a la humanidad. Y quiero servir a toda la humanidad desde la cruz de Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Cristiano es aquel que está enamorado de Dios, pero ama también enamoradamente la humanidad. Cristiano es aquel que deja palpitar su corazón con un amor que es eterno en el Dios y con un amor que es creciente, el de los hermanos, el de la humanidad. Gracias, Jesús, por tu cruz. Gracias por darnos en el árbol de la cruz un signo que ha pasado de ignominia a gloria. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.